¿Quién es Valeria San Román? Una mujer de decisiones, una mujer de armas tomar, una mujer muy racional. Al mismo tiempo es una niña, al mismo tiempo puede ser un hombre y ponerse al tú por tú con los hombres. Una mujer que sufre, que le han quitado tres cosas fundamentales en su vida. Tiene un carácter tan fuerte ante los demás, es una coraza. Pero muy en el fondo, en su privacidad, en su cuarto, es una bebé. Una bebé con falta de cariño, de educación, de que alguien le diga, no te preocupes que todo va a salir bien. Son varias caras que no es fácil para un actor. Que exige mucho de transiciones, de respiración, de impostación de voz, de buscar muchas técnicas. Porque emocionalmente, jugando con tus emociones no es tan fácil. Si tuvieran el tiempo, el tiempo de desarrollarlo, de que eso se vaya, tú sabes, pues como desarrollando dentro de ti para que salga, sería bueno. Pero estas escenas son tan cortas que hay que acudir a ciertos recursos para darle más credibilidad. A pesar de ser sencilla y efectista, es muy emocional, es muy de argumentos emocionales. Y que yo creo que va a ser mucho pensar a la gente. De verdad, no es una cosa demasiado fantasiosa. Yo creo que es una fantasía real. ¡Gracias! ¡Gracias!